Hola! Cuidado señores, va a ir con el tío Aquí este día valiendo verga, ah puta que sí Nos encontramos un cerote, ah, que este cerote se cree la mera verga, puta que sí Este cerote le mandamos verga aquí con todos los amoreños Aquí se mete con la 18 y con la 18 se va a salir, pues puta que sí A la mierda el mundo juega a hacer así Donde está el hijueputa ese que ahorita le meto la paloma para Donde está el cerote, a la verga del mundo cerote Vos pisaste en calidad mijo Ey, dónde estamos? Estoy aquí arriba, ah, valeando verga con que es el cerote de Mateo Puta que sí, que verga el cerote es que esta mierda esta verga calidad y oye me estoy poniendo rico rico claro este grote se está jugando al techo y pongo pasivo que culero es más ese yo que estaba bien alegre matando al hijo de puta ese ay que lo quito de ay que galán el niño venga para acá venga para que aquí le tengo regalito de la vida esta mierda se está grabando y está calidando la mierda pues claro esta actividad vergona se vale con todo aquí la mierda aquí ni mierda que con donde ni que que hecho 8 cuartos de rote aquí es tira seco y directo ahhh ya va a coger tu pideos ahhh puta yo estoy grabando feliz feliz contentico puta me hago mensaje de rote jajajajaja le voy a surtir el pez ah vverga y la vega te debas un brinco vos volale verga todo viejo vos volale verga vos vola de la verga que le quede el pachito entre y estamos tratando de matar a cerote que está metido aquí adentro en tricotero te está fijando en calidad, ah hijito, me metió en la traca traca, quien está cerote que está tras mío, que hijo de puta sos Diego, la cagaste yo tengo malas ideas pero estoy pisando a alguien aquí tenemos diversión de calidad 24x7 oye vuelo verga, hoy te he morido, vení para acá hijo de la gran puta hoy vengo quality quality a volarle paloma este tipo de puta que pedos con la vida me quería mandar el mugger, mira que contenticidad el jovencito, puta ahí se lo frustré, se lo frustré el asalto, puta, que andaba armado llevaba la 45 cerote, se la metí, se la gira a fondo a la puta Diego, es que avisar que sos vos cerote, que no confundo de quién es quién aquí solo disparo y me dejo ir viejo a la verga, mataron al perejo ese de Mateo, le volaron cabeza de verga puta que sí, para que ahorita los ponga todos ustedes, para que no dispararle a ver, señalar jugador, a Diego, a Ule a ver dónde está el otro cerote ah mira se fue el otro cerote, ay vergón, vergón ahora ya tengo todos los alboreños ahí guachaditos claro que sí aquí el jovencito ese está descritando y diciéndole la puta de lo que vas a morir el 0ts y aquí el cabrón de Mateo ya está cosiendo otro tanque ya lo está metiéndote ahorita ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene y le volamos verga, va, en tres segundos se le cayó el tanque en cinco patadas claro esta mierda está legendaria viejo, esta mierda es de youtube, que mierda ni un cocho cuarto, esta estupidez se vende en youtube, calidad, 1080, va ah mira, aquí está el bule, ve hambre mijo, pero yo le voy a mostrar cómo se mata a la gente, hace así, ve uy, esa madre, y se vuela la verga, mire, así se mata a la gente en modo pasivo que le da verga en tres catecasas le tiras el cabezazo a los sididín sidanes y le da, pues la verga, pendejo ese a las sididín sidanes ahí está la limosina, mijo, pa que vengan cerote, que es claro que ando irá al mundial y llego relajala ahí está ese cerote, que ahorita le vuelvo la paloma vení Mateo a la verga cerote miren ahí está la limosina, mijo, pa que venga a hacerse la limosina, ahí se va a ser usted el conductor diseñado ¿A usted? ¿Qué pasó? Vamos a decirle a Diego Le digo que vayamos de puta Hey Diego, dice Remix que vayamos de puta ¿Cuándo está el micrófono? Que se van de puta Puti, porque no invitan, majes Puta, yo quiero ir Se va a armar Se va a armar la casa de puta Y no me invitan Es Pablita la caga y no me invitan Estacionemos los tanques Vergonisimo que yo ahorita estoy con el tanque Aguachando aquí la zona La zona 21 ¿Cómo te llaman? Claro mijo El mismo que viste calza El mismo que viste calza Exacto Se quieren pegar a la fuga Se quieren dar a la fuga Persecución, persecución Esta bueno mijo Vamos a la mierda Retirada jovencito Retirada A la mierda cerotes Que alla viene la carne y nos va a volar la paloma Puta Esto cerotes de calidad de mierda Este video va a estar tan mera verga Claro que si Y le volaron verga a Remix 3.0 Puta La torre a Remix 5.6 ¿Se acuerdan de mierda? Jajajaja Le tracatraron la triquitriqui Oh hijo de puta Que con el tanque le paso encima El mismo Heguero te quedo planito Hijo de puta ¿Quién es el que esta me disparando? A mi no me disparezco Cabeza de leche Que yo no soy aquel idiota Puta La tanqueta es horrible Ñuuu Muchas gracias Los asi me van a hacer balas Compre una canceta y te vas a hacer tu vez Estas me van a hacer brindada la canceta Te huevo Le van a chingar la rueda rueda ¿A quién no va a poder moverse la mierda esa? Puta A la verga jovencito Usted está mierda con una de tus pies De darle vuelta a la triqui triqui Con la llantica Y ya tengo alguien que me quiere volar Verga va Ejero te la va a pisar Ahorita me lo trago ahí Me la dejo ir por el centro Aquí viene el 71 a toda velocidad Puta Aquí le hago el willy willy Jala charamuca ve Hora que asi no se dan las estupideces se va por el otro lado y se le devonta verga es que asi se hacen las soluciones y le vole verga a mateo solito y trikiliqui que mierda en el coche de cuarto aqui viene la gente uno otra vez puta toda la ciudad la verga puta le vole verga al pobre de diego puta es que avise mijo uy joder bote la verga de luis en la boca tuya es que la vena maverga ja 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 echele vena al mismo ese ja 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 necesitas cuatro gente para pelearme a mi palomo el suyo puta esta escondido en la parte de su mama te has escondido oye la noma tu le tienes que tragar palomo Es que le tenia que traer la playstation usada La la mata Nome la vivo pa loco Arriba de ese manjo Arriba de ese manjo Oh you motherfucker Es el cabeza de leche Le quiere la calidad Se va corriendo Tranquilo que yo le tiro la traca traca Párese Pérese un momentico que ahí le va Ahí le va fuerte y claro Seca y directa Hasta el fondo Arriba de ese manjo La trota mundo cerote La trota mundo Y te fue con todo Hijo de puta Y este cerote que pedo Ah hijo de puta No 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 Me volaron verga A la verga Me pondremos paseo Porque así se pone pacifista El 560 Ah la verga que si Llego Que pego Vení a traerme Que pego Llego Unos culero Aquí fue escondido Aquí grande Verga que se extiende Todo Va puta La charambusca La charambusca Se la volaron Verga Ya de tiempo Y ahora sale ese cerote Ese rey del río Puta Pero tienen un su de verga En el chat Que ni se escucha Ni verga Ah Que culero Yo me voy a ir a traer otro tanquecito Porque a mi me hace falta A que voy Suavecito y tranquilito Nadie va jodiendo Ay pero ahí tengo el jovencito Que va para arriba Ay hijo de puta Que cruza a la izquierda De mi boludo Verga Va A la verga No puedo A la verga Call again Goodbye Please call back soon We will speak to you soon A partir de mi entanto Está bien todo correndo A la verga Va a aparecer esta mierda Es a poner para largo Pero a mi no me sirve Para andar grabando Videos de 70 minutos Imagina que Hasta acá Hasta acá lo corto Y hasta la próxima Cerote Hasta la próxima Todo el mundo Puta Que se pone de verga Calidad Puta Ahí se despide El Cesarín Y todos los chamacos De La Salvador Ya va Puta Que si Joder Y ahí termina la mierda Acabo Que se pone de verga Que se pone de verga Que se pone de verga